Me encanta los unicornios. Y aquí, en este libro he aprendido muchas cosas de ellos. Diviértete aprendiendo. Ellas son tres, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Leer libros y regalar historias. Leyendo la segunda parte de este libro he conocido cien nuevas razones de mujeres que querían cambiar el mundo. Diviértete leyendo. Este cuento, que se llama El deseo de Ruby, va sobre una niña que en la antigua China quería ir a la universidad y con mucho empeño lo consiguió. Te recomiendo que lo leas. ¿Quieres saber si es posible agradar a los demás y sentirme bien al mismo tiempo? Lee este libro y lo sabrás. Diviértete leyendo. Leyendo este libro he conocido a muchas mujeres referentes. Te invito a que hagas como yo y lo leas.